Un repaso por las noticias del día. Emil se nos va a contar un poco sobre la interna de Juntos por el Cambio y la llegada de Schiaretti. En realidad mucho quilombo generó ya la idea de que esté Schiaretti y también Espert. Bueno, algunos ven con buenos ojos que entran unos y no otros y viceversa. Y eso es lo que están dirimiendo, pero lo cierto es que ayer hubo una reunión y duró menos de 15 minutos. Fracasó la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, de la que forman parte Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, Federico Angelini del PRO, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Republicano, decidieron ayer postergar la decisión sobre si dejan entrar a la coalición al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y los diputados José Luis Espert y también Margarita Stolbizer. Por la ampliación, los que dicen que sí, están Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Elisa Carrió, Facundo Manes, Pichetto y Martín Lustó. En contra, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, que dijo que esto pone en crisis todo el sistema de la coalición, Ricardo López Murphy, Alfredo Cornejo, y uno que llegó ayer en auto desde Córdoba, esto fue increíble, se estaban reuniendo... Schiaretti. No, el que llegó en auto fue Luis Juez, desde Córdoba, derecho, se subió a él a su auto y llegó, manejó hasta esta reunión a la que no estaba invitado para decir que esta lógica de incorporación, que no tenía ningún sentido porque le juega en contra él en Córdoba, dice, ¿cómo le explico a mis votantes que estoy en el mismo espacio que este señor? Lo cierto es que Bullrich teme que lo que pase con Spert es que le robe votos por derecha a Angelini, que es la cabeza del PRO, dice que el ingreso del gobernador cordobés puede desperfilar un poco la coalición, y ayer fue un escándalo porque al salir de la reunión, Morales acusó a Patricia Bullrich de mandar políticos que no estaban invitados y de boicotear el ingreso de Spert a la alianza. Para Morales la aparición sorpresiva de un puñado de personas entre las que estaban Alberto Aceff y Ricardo López Murphy eran parte de una conspiración, dice que para Morales, y lo dijo a los medios, fueron invitados por Bullrich para boicotear la reunión y el ingreso de Spert al espacio. ¿No te das la sensación, perdón, te freno un segundo, en base a todo esto que estás contando, que la idea de generar bloques o agrandar la coalición tiene muchísimo más que ver con cómo puedo cagarlo al otro, o cómo puedo generar que no perder el voto acá y acá, que con una cuestión de una mirada sobre el país, ante un partido que lo tienen bastante ganado, si más o menos se ordenan... Es que eso es lo que desata la guerra, es eso, sentirse ganadores, desató la guerra de egos, evidentemente. Pero no, no, este que no venga, pero me junto con Burlando. No está en debate, no está en debate el proyecto de egos. Pero dice que está claro tampoco. No, bueno, según el candidato. Los dos más fuertes plantean, a uno lo acusan de tibio y Bullrich va a por todo y con una tromba y no repara en nada. La situación, lo que dice Clemen, es que si se pusieran de acuerdo realmente tienen todas las de ganar, es un espacio que tendría todas las de ganar en una elección, o sea, viniendo de un gobierno... Y un gobierno muy débil. ...siendo oposición. Muy débil. Exactamente. Bueno. También pareciera que pesan mucho los egos personales. Muchísimo. Hay una sensación de que... Ah, pero la historia de la política. Sí, obviamente, pero Macri con Larreta pareciera que tiene un encono personal, ¿no? Sí, 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 sí. Abiertamente dijo, no entiendo sus decisiones, ya hay un ataque un poco más claro. Bueno, de hecho la pelea sobre los egos y demás se ve también en que Bullrich, por ejemplo, sí quiere que Spert se postule, pero en la provincia de Buenos Aires, no presidencial. ¿Qué significaría eso? En el 2021 Spert consiguió el 7.5 de los votos, es el mejor posicionado en la provincia hoy por hoy del espacio de Juntos por el Cambio, es Diego Santilli, que es hombre de Larreta, y Spert le sacaría bastantes votos, entonces están todos jugando no solo para la personal, sino para que al otro le vaya muy mal. Igual los votos de Spert quizás este año en Provincia de Buenos Aires ya van al candidato de la Libertad de Avanza. Spert en un momento representaba algo que hoy ya está representado desde otro espacio. Por ahí aspiran a captar una parte de esos votantes, veremos. Muy probable, no hay fecha todavía agendada para una nueva reunión, el plazo para inscribir los frentes electorales vence en menos de 10 días, 14 de junio. Hay un presidente colombiano que se llama Petro, que tiene un caso de escuchas que es escandaloso por donde se lo miren, le apareció una... Está involucrada la política, la cuestión privada y la bebida. Hay de todo, porque todo arrancó con dos asesores, es una novela. Sí, no, es que es increíble. Es una novela, nosotros nos reímos. Bebió de más, dijo ella. Bueno, hay escuchas que son increíbles, son dos asesores de los más cercanos durante el último año al presidente Gustavo Petro, se trata de Laura Sarabia, recuerden estos nombres porque lo van a escuchar estos días, y Armando Benedetti, son jefa de gabinete y embajador, ex embajador ahora en Caracas, salieron del gobierno el viernes, los rajó de alguna manera Petro, cómo resultó un escándalo que incluye guita, escuchas telefónicas, pinchaduras y la sospecha de que la campaña fue financiada de manera ilegal. Dijo, hablo y cuento todo de cómo financiaste la campaña en un audio. Dijo, me hundo yo, los hundo a todos. Todo arranca con las declaraciones de una niñera que trabajó en la casa de estos dos que acabo de nombrar, que dijo que en las dos casas había maletines con dinero en efectivo todo el tiempo. Y todo arranca con que la jefa de gabinete, Sarabia, le pinchó los teléfonos a sus empleadas para saber quién le había afanado un maletín con 7 mil dólares. Eso terminó con la declaración de esta mujer y la fiscalía investiga a la jefa de gabinete por pinchar los teléfonos y ahí arrancan las conversaciones entre el ex, ahora ex embajador en Caracas y ella sobre cómo armaron la llegada al poder de Petro. Pero bueno, la revista Colombiana Semana divulgó audios de Benedetti, que es un viejo operador político colombiano, que le manda a Sarabia cosas como con tanta mierda que yo sé, nos jodemos todos. ¿Te das cuenta que es muy cutre la novela esta? Es realmente, es tristísima. Es tristísima y es una herida, es un tiro en el pie. Es un tiro en el pie total. Petro asumió solo hace 10 meses, es nada, con un gobierno de coalición y acá vienen estas cosas que están pasando en todos lados. Muy endeble, porque él tenía extracción izquierda, sumó gente de otros espacios. Bueno, cuando asumió, el gabinete era de esta coalición, pero de a poco fue reemplazando con gente que es de su extracto izquierdista. Bueno, todos los demás que esperaban algunos cargos dijeron, bueno, qué onda, porque yo le puse el hombro a esto y no solo el hombro, sino que parece, según este hombre, dijo, yo hice 100 reuniones, 15 mil millones de pesos. Si no es por mí, no ganan. Si yo llego a hablar, esos son los audios que, sorpresivos y llamativos, que solo se escucha una parte de la conversación. No se escuchan, no trascendieron las respuestas de ellas. Es berretísimo igual, el político este yo no lo conozco, obviamente, es un chon de allá, pero si yo digo lo que sé y todo, todo en audio, es muy falopo a todo. Es increíble, es increíble. Sí, Banana Republic. En cuanto al fuchibol, por Copa Argentina está jugando Talleres, que a los 5 minutos con gol de Ramón Sosa, el paraguayo le está ganando a Chacarita en el coqueto Estadio Riojano. Linda cancha, lindo el campo de juego, linda las tribunas y lindo el equipo de Talleres, que hoy pone a Pizzini y a Ramón Sosa a los costados, porque de mitad de cancha en adelante le sobra. También en cuanto a la NBA Action, hoy hay partido a la noche, el tercer partido, no vi ninguno de los dos. Seguí la enredad. Y no vi ninguno de los dos, juegan en Miami por primera vez, están uno a uno, los chiquenitos de Denver, con Yoki G. Yamal contra El Calor. Los calurosos de Miami. La Calor de Miami con Jimmy Butler y Bam Adebayo, mejor nombre. Bam. Bam. Belarga AM. Bam Adebayo, excelente nombre. A las 9 y media de la noche, a las 8, juega Boca. No, a las 8 o a las 9? A las 9. A las 9. Viste los besos de Don Cic, viste que todos tienen su saludo, y Don Cic tiene uno que amaga el besito. Amaga, amaga, amaga. Amaga el besito. No lo tengo, lo voy a dar quedado de la pandemia, excelente. Y Nicolai Jokic se ata a los cordones el anillo de casado con Natalija, su esposa. Natalija se llama. Natalija. Natalija. No, es que es Natalia, en realidad. Es Natalia, sí. Pero él es serbio. Claro, se escribe Natalija. Es como Valerija. Valerija. Bombergard, de origen esloveno, juega en la selección de Eslovenia, y el equipo en el que jugaba era la mezcla del Olimpiakos con la mujer de... Hablando de Bombergard. Hablando de Bombergard. Olimpija se llama el equipo. Se llama así, sí. Hablando de Bombergard, ¿dónde está Gaich ahora? Porque está jugando en Italia. Está jugando. Genocida, el gol, el mejor apodo de la vida. En Italia hizo un gol el otro día, creo que para evitar el descenso de su equipo, no recuerdo si era la Verona, el Belén de Verona, sí, la Verona. Muy bueno, Gelas. Gelas, Verona reemplazó a aquella Verona de nuestra época. A la de Troglio y Canigia. Exactamente, Troglio y Canigia. Bueno, hasta aquí hemos...